El martes 13 Si a por el amor de Dios ¿Qué cosa me sucedió? Por desgracia, por destino Presente lo tengo yo Me llegó un aviso a mí Que me fuera yo a alistar Muy triste yo me sentí Porque me iba yo a cazar A la guerra me llevaron Al otro lado del mar De mi novia me alejaron Mientras iba yo a pelear Música Un día a pelear fui yo Una carta recibí Mi novia me la mandó Y en ella me dice así A llegar esta carta a tus manos Tú me has de perdonar Yo me casé con tu amigo Ya no te pude esperar No la puedo perdonar Pero lo voy a intentar Yo fue el que su amor Soñó Mi amigo la va a agotar Hágame un favor Teniente Mándeme Pero a pelear Si me matan en el frente Que me puede ya importar Música 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 Ha llegado el momento Prietita del alma De hablar Sin mentiras Música Te esperé tanto tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Música Al principio dijiste Que luego volvieran Las nieves De enero Música Y la verás la virgen Y luego casarnos Y luego casarnos Sería Lo primero Música Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las coles de mayo Y ya ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo Dolor Me lo cayó Música Pero ya estoy cansado De estar esperando Que vengas Conmigo Que me engañes Con otro Que tú no me quieres Me dijo Un amigo Ya se fueron Ya se fueron Las coles Volvieron Las nieves Y tú Ni me miras Música Es por eso Te digo Que vino El momento De hablar Sin mentiras Música No soporto Ya más Tu salida Pues tu espera Me está destrozando Me está destrozando Sabes bien Que han pasado Los años Y no quiero Morirme esperando Ya se fueron Ya se fueron Las nieves De enero Y llegaron Las flores De mayo Y ya ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo Dolor Me lo cayó Música No me amenaces, no me amenaces Cuando estés descedida, agarrar otra vida Pues agarras tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y te vas Y te vas y te vas Y no te ayudo Y aquí estoy, esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, agarrar tu camino Pues agarras tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya fue tu suerte Ya fue tu suerte Hay tras la baraca Yo tengo los astres Porque estás que te vas y te vas Y te vas y te vas Y no te ayudo Y aquí estoy, esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y aquí estoy, esperando tu amor Y aquí estoy, esperando tu amor Y aquí estoy, esperando tu amor Sabes que hay lejas de oro Y juventudes de novia Dices que mi amor es viejo Viejo el viento y todavía sopla Música ¿Cómo vas a comparar? Lo original con la copia Dices que mi amor es viejo Viejo el viejo Y aquí estoy, esperando tu amor 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 Tú que te crees inocente, ya sabes más que la historia Dices que mi amor es viejo, viejo el viento y todo me asopla Soy como guía de maestra y acuer que el Chiapas se acopla Dices que mi amor es viejo, viejo el viento y todo me asopla Apasionada está la joven a quien yo amaba Porque hace cuatro o cinco días que no los vemos Tienes razón para que guardes sentimiento Pero ya vine y voy a ver si la contento No llores por eso, amada jovencita Mejor arrímate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Eso sí que sí Música Si me alejé de ti nomás fue por un tiempo Tal vez creías que ya te había echado al olvido Pues tu fedura la traigo en el pensamiento Y tus caricias no las borro del sentido Música Mañana nos vemos Estarte al pendiente Vengo a decirte que mañana madrugamos Hasta que el sol venga saliendo en el oriente Al entregarme a ti No puse condición No puse condición Completo te entregué Mi pobre corazón Lo quise para mí La más bella ilusión Soñé con tu querer Cinco años, veinte días Pensaba yo que tú La gloria me darías Y todo para qué Si nunca fuiste mía La esencia de mi ser Te la he entregado a ti Y yo no sé por qué Me despediste a mí ¿Por qué fuiste tan cruel En castigarme así? Música Eso sí que sí Música Sangre de indio Que corre en mil penas Como tinta que no ha de borrarse Así son mis recuerdos de ti Música Si supieras, bendita querida Lo que sufro por ti en esta vida Si supieras lo tanto que te amo Que hasta lágrimas lloro por ti Música Como nube que vuela hacia arriba Recogiendo en la agua de los mares Y oviéndola en otros lugares Música Haciendo yo por todo este mundo Recogiendo recuerdos de ti Y contándoles a mis amigos De lo mucho que te amo yo aquí Música Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que te ama, que te ama Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que corre por ti Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Esta sangre que te ama, que te ama Esta sangre que corre en mis venas Sangre de indio que corre por ti Música Eso sí que sí Música No importa lo que digan de mi vida Música La quiero hasta que Dios me la concede No importa que me digan que es muy falsa Música La quise y la quiero todavía Música Si al caso yo pudiera estar contento Música Ahí donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila Música 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 La sombra de los árboles ya crece De aquellas tres ramitas que sembré Música Un día llegarán hasta las nubes Música De ahí te entregarán su florecer Música Si al caso un día con otro no me miras Música Esperan que algún día regresaré Música Y entonces amorcito de mi vida Contigo solamente yo estaré Música 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 Ay que sentimiento traigo No lo puedo remediar Música Tengo ganas de llorar Por una mujer perversa Que se fue y me abandonó Me dejó por un amigo Cuando más la quise yo Música Música Si la vuelvo yo a encontrar No le volveré a rogar Música Música Ya me ven que estoy cantando Tengo ganas de llorar Ya tres veces le he aguantado Pero ya la cuarta no Esta vez no la perdono Pues que la perdone Dios Música 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 Si la vuelvo yo a encontrar, no le volvería a rogar Música Llame de él que estoy cantando, tengo ganas de llorar Ya tres veces le he aguantado, pero ya la cuarta no Esta vez no la perdono, pues que la perdone Dios Música 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 Música